¿Qué es la alfabetización para la salud? La alfabetización para la salud tiene el objetivo de empoderar a los ciudadanos. Empoderar significa dar poder a las personas. Dar poder significa ser capaces de afrontar, en este caso, algún problema de salud. Nosotros, como profesionales de la salud, empoderamos a los ciudadanos a través de este proceso de dar conocimientos, habilidades, destrezas. Entonces, ellos, al adquirir estos conocimientos, se sienten empoderados para hacer frente a estos problemas cotidianos de salud. Además, ellos, al hacer frente a estos problemas, se van empoderando poco a poco. Es decir, que podríamos coincidir en que, a través de la alfabetización, los profesionales empoderamos a los ciudadanos, pero ellos también se empoderan a través de este proceso.